... River Plate y Chacarita se enfrentan en el estadio de los millonarios. Desde el comienzo es River, que mejor armado y empujado por una línea media bien plantada, lleva las mejores cargas, poniendo en aprietos el arco defendido por López. Chacarita, con una defensa sin desmayos, conjura los ataques rivales, y a su vez impulsa a su delantera sobre el arco millonario. La mejor actuación de River permite la conquista de un gol por intermedio de Gallo. Reacciona Chacarita en el segundo tiempo, pero su ofensiva es estéril, y River, con una oportuna intervención de la Bruna, eleva a dos el planteador. El partido termina 2 a 0, y River, merece dar empate del puntero Huracán, pasa a compartir el primer puesto de la tabla de posiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!